No sé, no ha dicho nada hoy Ríoseras, no sé qué es lo que habrá caído del print day de estos de compras. Algo seguro que ha caído. ¿De qué? Porque hay rebajas, vamos, dicen que hay rebajas, yo no sé si que será de rebajas en Amazon hoy y mañana. Ah, ¿sí? Sí. No lo tenía yo. Bueno, tengo arma, que se me rompiendo. Yo hasta que no haya quedado en 65 no caigo, ¿eh? Vale. Me lo apunto. Hombre, ¿crees que no? Así ya tienes para... Ya sobrevives mínimo a top 65 o sabes qué vas a hacer. Ya, no, pero sin armas. Al principio hacíamos eso, ¿eh? Al principio de jugar. ¿Hola? ¿Quién se ha conectado? No lo sé, pero eso va a ir. Que al principio hacíamos eso, estábamos rebotando todo lo que se podía. Eh, como se le tienes que echar tú, creo que eres el jefe del equipo. Ah, sí. El abandonador. Mira, se ha dado por aludido. Naria, no sé qué. Eso es de los que he ganado antes. A ver, que ya caigo. Eh, eh. Como no fuera. A ver si viene el primo. Bien, buen chico. A ver si cojo armario. Shh, shh, no, no. Toma, esa pa' ti. Le estoy viendo, está fuera. Toma. Lera. Vale. Ah, ¿estás cayendo ya? Ya he caído. Estoy aquí. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Ya tengo arma y todo. Perfecto. Yo ya llevo dos, eh. Ya. Si quieres hacer ya. Pero bueno, aunque son del equipo, eh. No son más. Aunque me las haya apuntado a mí. Ya, ya. Son del equipo. Vale, vale. No me quiero colgar medallas yo. Por haber sido el único en... El copeta de guardián. Eh, ¿dónde estás? Ven que tengo aquí champán. No, no, quieto. Tengo a un pequeño. Capacá, aquí hay a grandes. Ah, bueno. Echa el champán y ya. Ya está, vámonos. Voy. Ahí. Deja también las casas para mí. No, no, no. Vienen dos, eh. Algo fuera. Estoy recargando. Mira, el primero. ¡Pah! Ahora tengo el culo. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah, pa, pa! Uno fuera. ¡Pah! ¿Dónde está? Está aquí. Aquí, le vi. Le vi, le vi. ¡Qué manas! ¡Eso está nuevo! ¿Te han hecho daño? No. Pero, ven, vale. ¿Qué te piensas, Antónel? No, a ver. No sé con quién te piensas que juegas todo. ¡Qué calidad! Sí, sí, sí. ¡Qué cariño! Sí. No. 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 55 Creo que esto puede ser Puede ser partido Top 10 Yo creo que podemos hacer Hombre, de seguro Más más, yo creo que vamos a hacer top 5 Top 5 mínimo Ya estás apostando Muy fuerte Anda Ah, pues voy por aquí Me han dado las ántoras ¡Eh! ¿Dónde has parado? Sí Me han dado las ántoras Me estoy esperando aquí Estoy de camino yo Dos en cuenta ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí le veo Son dos Ya, ya, ya Le tengo, le tengo, le tengo Y yo el mío Uno fuera El otro también Bueno Estamos imporables, ¿eh? Estos creo que eran fáciles, ¿eh? No será que somos muy buenos Está bien Nos han marcado, ¿eh? A ver, siempre hay alguien más bueno que nosotros Pero Sí, la cámara esta de la Ah, la cámara ha sido Por la cámara Estás entero, ¿no? Yo sí Una granada, he escuchado por ahí ¿Eres tú? No ¿Seguro? Sí, detesté Bueno Qué innecesario A ver Vámonos Vámonos ¿Dónde vas? A ver si hay gente aquí Es que han destruido toda la casa A ver qué Hay que han dejado, ¿no? Sí De culo Cuidado Cuidado con quién Han disparado Antes de una granada Antonio, ten cuidado Ya, ya Tengo cuidado con las granadas Bueno Por si acaso La música está en recalla Yo tengo quitado todo No, no, no se rompe No Ah Y uno como el mío Pero no es un mejor Bueno, algo hemos encontrado Todo terreno Si me hubieras esperado Pinchos A ver, sube No, no le pones torreta No No tengo No hay torreta Pues pónsela Ya, ya No hay problema Ya A ver, se la ha puesto a tú Por ahí Ahí No, abajo del ponte Ahí, mira Ahí le tienes El coche Ahí, el coche El coche El coche Ya, ya Estoy disparando Antonio Vale Ah Me quería haber montado ¿Se han bajado? Sí Bueno, bueno, bueno No se lia Ah, 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 ah ¡Socorro! ¿Por dónde pides, cabrón? ¿Sí? Sí, estoy aquí ya solo Ya, pero O mejor no nos matan a los dos Muerto Me han tenido que ir tarde Vuelvo ahora ¿Se animó o están? Están, están conmigo Me están rematando Les he hecho aquí además un búnker Para ellos Está en el búnker Me cojo, cojo un coche Voy a por ti A por ti tarjeta Vale Pero si no, digamos Muertos los dos Venga, otro por aquí Cojo el coche Tienes un coche ahí al lado Podría curarme también Puedo ser muy ambicioso eso Ah, ah Tú procura salir con vida Voy a intentar Si no hubiera sido una tontería Dejarte ahí, no Ya Ah, no suben por aquí No Sí, hombre Sería bueno que no te remojaras Porque te quedan nueve de vida Ahí estoy Ahí estoy No, no sales fuera Si no a lo mejor Sí, pero Bien, 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 bien Está haciendo bien Hacia ahí Vete Vete hacia ahí Si quieres Ah, no Más lejos Más lejos Ah, no, vale Que pensé que era en esta No, en la siguiente Bueno A lo que está aquí ¿Todo el mundo? Sí A lo mejor está cerca también A ver cómo está aquí De Caigo aquí contigo Para armarme Sí Nos curamos Bueno, bueno Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro Coño, corre Por ahí no, por ahí no Por ahí no Ya pues Ya no Ya no Ya no Me ha ido Me ha ido Me ha ido Me ha ido Buah Adiós, coche Te no tienes para curarte ¿No? Pero voy a dar un pequeño error Confía Yo confío en ti Ahí tienes Ahí tienes una Mira aquí Fuera haber por aquí Chimeneas de estas De curar Unas vendas Unas tiritas Necromina Me vale Buah ¿Un otro coche? Sí No No Oye, oye Como los cobardes Pues viene 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 a Resulta Mira, ahí tienes Un botiquín Y ir ahí Cógete eso Y la otra Y ala, sal corriendo Te tienes que haber Dado un poco Del otro De champán No, pero Echate champán Y sales Salgo así No, pero con champán Salto más Ya ¿Me podéis dejar en paz Un poquito, por favor? No están yendo No están yendo Ah, sí Sí, sí que están yendo Por ti No, no Me quedan las granadas Al lado Y no van a por mí ¿Cómo son tan cabrones? Es muy bien Vale, vale No te den más Síguéis corriendo Voy a echar todo Más escudo Mejor Ya, pero era para Para salir Salta, salta 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 Ven aquí En el coche Marcame algo lejos Yo que sé Esa Hacia localidad locomotora Venga Esa también me voy Localidad locomotora Está fuera de Va Y ¿Así? Sí Yo creo que si voy despacio El de los escudos Pasa del lado Ahí tienes uno también Pero si quieres Ahí mismo Aquí A ver Caigo aquí Yo Buscamos Nos vamos Yo curas Más que nada Necesito Ya Bueno Te está disparando Te está disparando Un tanto Te dejo Estás vivo Estás vivo Estás vivo Estás vivo Estás vivo Tú vete Sí Pero como te cojo Ahora No No puedes Vamos a hacer top 10 No Por lo menos Bueno Top 6 Vamos a hacer algo ¿Cuántos equipos quedan? 7 Voy a intentar rescatarte Bueno Hace uno Puede ser ¿Eh? Unos guantes Te venían Ya No tengo Ya, ya Oye Mírales Buah ¿Me entiendes ahí? Cógete el botiquín Que hay a tu derecha Ahí está Venga Vuela No Ahí Solo es Y no Y me echaría el botiquín Pronto Bueno Te quedas todavía ¿Sabes que vas a entrar? Sí Entrar Sí Que va a entrar Sí Pero A entrar Pero que vas a entrar Y tienes ahí Los escudos Salta Vuela Por debajo del puente Ahí Cúrate Cúrate Ahí ¡Ay, señor! En el siguiente círculo Me puedes Me puedes resucitar Donde está Marca Ya Si no se pone muy Congresivo La cosa ¿No? Tengo un espectador Que me estará Curioseando Ya Ya Puedes ir Ah, no Joder Hay uno Sí Hay un escudo Ahí Hay un chipeboi Que me está apuntando ¿Ah, sí? Sí He visto Por ponerse El franco tirador A tu derecho Están Ya Dejales Dejales Que a ver Si se alejan de ahí Y tú rodeas Por el otro lado Del puente No por ahí Ah, pero por aquí Voy mal No, no, no 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 te veas Que era lo que pretendía No me ven aquí Va a ser complicado Resucitarte Bueno Tengo aquí El tío ¿Cuántos? Por dos Mínimo No lo veo Viene El coche viene A ver si te ha ido a tiempo Sí Sales volando Sales volando Vuela Vuela alto Yo voy hacia ti ¿Vale? Buah Algo con luz Por favor Vente para acá Donde soy yo No vayas Ya, ya Pero primero Necesito algo Que dispare, ¿no? Sí, pero vente para acá Lo antes posible Sí, sí Voy a subirme La piedra está alta Y así eso Voy volando Hacia ti Estoy contigo Lo malo que no tengo Nada ¿Nada de qué? Nada de armas Vete aquí ¿Dónde estoy yo? Voy Voy por el lado Espera Buah No, no Voy a hacerte Voy a hacerte No te preocupes He visto mi arroso Aquí Pues yo coge la tirolina ¿No es de abajo? No, de abajo no Tenemos una posición buena, ¿eh? ¡Ea! Se cayó Veis Cago en la marcha Se ha caído todo para abajo ¡No, de abajo! ¡No! ¡No! ¡Cógelo! 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 Muy bien Toma, toma Tengo aquí un ¿Qué quieres? Pusiera escopeta o pistola Tengo una escopeta Si me das munición A ver Munición de escopeta Y vámonos Mira a ver Vamos hacia adentro A lo mejor la posición nos da Eh, gente ¡Ah, Luz! ¡Luz! ¡Conor! ¡Luz! ¡Tú! Dispárales primero Guantes Tengo los guantes Si pudiera darle al bot No Este es el bot Tengo el bot ¡Ah, ah! El bot muerto Ya, por eso No nos vale ¡Mierda! Ya hay otro aquí Me ha matado Me ha matado Otro muerto ¿Otro muerto? Sí Sí Sí, pero nos quedan aquí Contero Yo estoy A dos de vida ¿Cuánto estás tú? ¿Estás vivo? A dos A dos de vida ¡Eh, mata a otro! ¡No! ¡Vamos! ¡Y con corona y todo tú! ¡Vamos! ¡Ay, señor! Hay que bailarle Yo no puedo ya ¡Madre mía! ¡Ay, señor! ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¡Un to cinco, eh! Sí, sí, sí Yo aportaba menos ¡Ay, señor! Y lo voy a dejar En quinto de alto A ver A tomar por culo Ha sido una gran partida Bien ¿Cómo hemos necesitado los dos? Pues ya Lo siguiente ya vas a ir a peor Y me voy a cenar Bueno, comandante A ver cuántas tengo de estas Yo no tendré muchas ¡Siete! No, pues creo que tienen más que yo ¿Ves, ves? No me tienen muchas, dice Pocas Ya, pocas Pobres ¿Esto qué es? ¿Qué? Ah, que nos han invitado aquí A ver Uno A unirnos a su grupo Venga Hasta luego, Lucas Hasta luego, tío Buena partida Unirnos a su grupo Unirnos a su grupo